Soy Sira Rego, candidata de la izquierda a la presidencia del Parlamento Europeo. En un momento, en un contexto, en el que tenemos dos grandes retos. La crisis ecosocial, que nos pone frente al espejo del colapso climático y de la necesidad de generar un nuevo paradigma, y el auge de la extrema derecha y su guerra contra los derechos humanos. Vemos a diario cómo en Europa la política migratoria, la política contra las mujeres, contra las personas LGTBI y la demolición del Estado Social son una realidad. Y frente a esto, necesitamos una respuesta colectiva, una respuesta que dé futuro, que dé esperanza, que movilice a la gente, una respuesta que esté cargada de feminismo, de ecologismo, de derechos para todas, de Estado Social, de servicios públicos, de derechos laborales, de un nuevo modelo productivo. Y, por supuesto, para ello necesitamos otro tipo de instituciones europeas y otra gobernanza en Europa. Para nosotras es imprescindible que hablemos de qué lado va a estar la persona que presida esta Cámara en los próximos años. ¿Va a seguir estando del lado de los lobbies y de las multinacionales? ¿Estará del lado de la Europa de los muros? ¿Seguirá alimentando al monstruo del neofascismo? ¿O como queremos nosotras? ¿Se colocará de una vez por todas del lado de los pueblos, de las trabajadoras y de los derechos humanos? Desde luego, nosotras defendemos un Parlamento que responda a las necesidades de nuestros pueblos, que ciña su mandato a la soberanía popular y, sobre todo, que trabaje para que la Unión Europea deje de progresar a costa de la explotación de las trabajadoras y de los recursos naturales del planeta. La doctrina neoliberal sobre la que se ha construido la Unión Europea genera sufrimiento, genera paro, genera precariedad y genera desigualdad. Estas políticas nos están abocando a una vida sin futuro y a una vida sin esperanza. Las políticas neoliberales de esta Unión Europea son las que engendran al monstruo del fascismo. Aquí está sentada la extrema derecha y también los que asumir sus políticas xenófobas, racistas y machistas. No vamos a permitir que este Parlamento normalice el discurso del odio o que justifique la violación de los derechos humanos escudándose en un discurso de seguridad tramposo. Y yo, que vengo del sur, del país del 8M, del país que para cuando paramos las mujeres. Yo sé, sabemos, que el feminismo, el feminismo es el gran antídoto para parar al fascismo. Hoy nos presentamos aquí, sabiendo en qué bando estamos. Aquí y ahora defendemos los derechos de nuestra gente, de la gente que se gana la vida con su trabajo y con su esfuerzo.